El apóstol Pablo sabía que en algún momento su osadía en la predicación le costaría la libertad. Y la gente también lo sabía. Por eso le aconsejaron a no subir a Jerusalén. Pero el apóstol Pablo no hizo cara de tristeza, no adoptó un discurso de víctima. Él dijo, estoy listo, no solo para ser arrestado, sino para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué postura impresionante! En vez de lamentación, en vez de reclamación, el apóstol Pablo prefirió confiar totalmente en Dios. Pero lo que todos temían sucedió. Llegando a Jerusalén, Pablo fue acusado de rebeldía. Fue acusado de ir contra la ley y de profanar el templo sagrado. Por eso, arrastraron a Pablo fuera del templo y lo golpearon violentamente. Solo no lo mataron porque un comandante y sus soldados llegaron a tiempo para detener a la multitud. Pero el apóstol no se intimidó. Y el pueblo también no se intimidó. El pueblo estaba furioso. Todos gritaban, ¡Maten Pablo! ¡Maten Pablo! Una vez más, el apóstol tuvo la protección del Dios Todopoderoso. Al hablar con el comandante, Pablo le dijo que era ciudadano judío y romano y que deseaba hablar con el pueblo. El comandante concordó y entonces Pablo se dirigió a la gente. Mañana nosotros veremos cuál fue el discurso del apóstol Pablo. Amigos, ¿qué es lo que aprendemos de la lectura de hoy? Es muy difícil entender los caminos de Dios. Pablo era un fiel mensajero, un fiel predicador, un pastor fiel, pero fue cruelmente acusado y perseguido. Sin embargo, incluso en medio de los desafíos de la vida, Dios estaba cuidando a su hijo, impidiendo tragedias mayores. Ese es nuestro Dios que nos cuida en todo momento, en toda circunstancia. Siempre está con nosotros. Que el Señor te bendiga en el día de hoy.